Tenemos en el Club de Leones la apertura de un centro de acopio para los damnificados de Baja California, que ahorita les tocó a ellos desgraciadamente y por poco nos toca a nosotros, pero quien guste apoyar, pues llevando o llamando para pasar a recoger ropa, alimentos no perecederos, y lo que puedan, que ayudemos no estorba para esta gente tan necesitada. Pues a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Club de Leones Mazatlán, ¡Gracias por ver el video!